Trilex. Somos la empresa líder en la fabricación de insumos plásticos y flexibles con y sin impresión. Desde 1969 fabricamos fundas plásticas con resina de polietileno, ya sea de alta densidad, baja densidad, lineales o sus combinaciones en diferentes tamaños y colores, de acuerdo a las necesidades de sus clientes. También elaboramos fundas tratadas con insecticida contra plagas, fundas impresas, mangas perforadas, corbatines y cintas de colores para los racimos de bananos. También fabricamos láminas con o sin impresión para diferentes aplicaciones, además de etiquetas adhesivas impresas. En nuestra planta de procesamiento, contamos con un sistema de calidad implementado desde hace muchos años y desde finales del 2003 estamos certificados según la norma ISO 9001-2000 por la SGS. Proceso de extrusión. Esta es la primera etapa de nuestro proceso y es la que marca el desempeño de las siguientes. El proceso empieza con el abastecimiento de materia prima en las tolvas de alimentación. Las diferentes resinas se calientan al pasar por un tornillo extrusor, luego se funden y fluyen con un proceso de soplado de aire a través de un blower que infla el material, se eleva y luego es aplanado por el rodillo. A continuación, es enhebrado por una serie de rodillos hasta llegar al embobinador que se encarga de sacar las bobinas del material en los anchos requeridos para los diferentes clientes. En Trílex manejamos polietilenos de alta densidad, baja densidad y lineales. Nuestros productos son elaborados con resina 100% virgen. Proceso de impresión. Luego del proceso de extrusión, los rollos son montados en los desbobinadores. La película es pasada por un tambor de impresión con seis estaciones de colores. Cada una cuenta con un color de tinta en base solvente. La tinta es transferida por varios rodillos hasta llegar al sirel del arte a imprimir y finalmente a la película. Los productos que pasan por esta impresora son para exportación y exhibición de la fruta. Proceso de sellado y perforado. Los rollos que salen de los procesos de extrusión e impresión son llevados al proceso de sellado, donde son desenrollados y perforados con un sistema neumático de punzones. La película perforada pasa a un sistema de corte de lámina. Luego, el producto es empacado, sellado y ensacado para su posterior despacho de bodega de producto terminado con su respectiva etiqueta. Proceso de impresión de etiqueta y embobinado. El proceso de fabricación de etiquetas empieza con el montaje de papel adhesivo a la máquina, el cual es desbobinado y pasado a través de las ocho estaciones de colores. Nuestras tintas calificadas son preparadas a base de agua. El papel impreso pasa por un proceso de secado a través de una lámpara ultravioleta. Luego del secado, pasa por un troquel giratorio, el cual hace el corte y la forma de la etiqueta. Los rollos de etiquetas son embobinados para el siguiente proceso de formación de rollos, donde son contados los metros a rebobinar según el requerimiento del cliente. La mascarilla de papel sobrante es considerada desperdicio del proceso. Fundas de exportación. Fabricamos las mejores fundas de exportación, entre las que tenemos pactubos y fundas al vacío en alta densidad, baja densidad y lineal. Las empresas líderes en exportación en Ecuador utilizan la funda Trilex para enviar su banano a los distintos destinos del mundo, como Estados Unidos, Rusia, Europa, Japón, entre otros. Cintas de color. Nuestras cintas se han convertido en la primera elección de los bananeros por su excelente calidad y resistencia a la inclemencia del tiempo, sin perder su colorido e intensidad debido a la utilización de materia prima de alta calidad y porcentajes correctos de protección ultravioleta. Elaboradas en baja densidad, sirven para medir la edad del banano. Tenemos en amarillo, azul, rojo, verde, naranja, café, lila, blanca, gris y negra. Utilizando las mejores materias primas y trabajando con personal altamente comprometido y calificado, somos líderes de servicio y atención al cliente, innovando tecnología y productos. Trilex, altamente eficientes y productivos, cumpliendo estándares de calidad internacional. Trilex, altamente eficientes y productivos, cumpliendo estándares de calidad internacional. Gracias por ver el video.